Mientras algunos países avanzan a paso rápido en sus campañas de vacunación contra la COVID-19, otras naciones se quedan atrás. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que nos estamos acercando a un fracaso moral catastrófico y que la desigual carrera por conseguir vacunas no hará más que prolongar la pandemia. Entre tanto, millones de personas en todo el mundo tendrán que esperar hasta 2022 para recibir una dosis que los proteja del coronavirus. En este vídeo te contamos más detalles.